Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Yo le digo a mi hermana, mi princesa. Mi hermana me dice nene. Un día yo estaba como que jugando y después ella dijo como nene y yo le dije ¿a quién le está hablando? Y después dijo otra vez nene y entonces me derritió con ese nombre y le exigí decírmelo siempre. Hola, me llamo Luciana Granica Uchova. Yo hago el papel de Emma Reyes. Yo me llamo Juan José Granica Uchova y hago el papel del piojo. El piojo no tiene piojos. Es como el hermano de Emma Reyes y su nombre real es Eduardo. La hermana menor es mi hermana, que es súper megatierna. Y que con cinco años ella actúa como una escena que es súper difícil para mí y ella se lo aprende así, fast. Tiene unas hojitas y me las lee para que yo me la plende. No puedo, tengo que vaciarla por el basurero. Pues lo que más me gusta es fingir triste, feliz, asombrado. Hola, mi nombre es Dilan Andrés Palacios Suárez. El papel que interpreto es el cojo. Es el mejor amigo de Emma, o sea, el mejor, el del alma. Lo que me gusta del cojo es que ayuda mucho a Emma apoyándola y haciéndola feliz. Me gustan actuar las escenas, el disfraz, o sea, el disfraz, el vestuario y todo lo que me ponen para hacer el piojo. Lo que más me gustó del piojo fue su nombre y las escenas que hizo. Pues el cojo es el más divertido de todos. Me encanta ese personaje por ser el que dice, venga, jugamos, venga, armamos al general Rebollo, hagamos todo esto. Ese muñeco me gusta, hagamos uno más grande. Tuvimos una conexión muy chévere porque, digamos, el que hacía el piojo era muy divertido. Siempre explorábamos todos los lugares donde actuábamos y pues a veces así nos estuviéramos grabando, nos lanzábamos bolas de lobo. Yo compartí con Toño, con el cojo, con Alana que hace el papel de Elena, a Valeria que hace de Emma Grande. Conocí a Angie, que hace el papel de Emma, mediana. Y también conocí al tío José, conocí a Peto, conocí a Javier. Y el maranito, por supuesto, Rosita. Rosita es un maranito que acompaña a Emma. Uy, muy lindo porque me encanta su sonido de... Y son muy tiernos porque cuando los coges como que te hacen cosquillas. Y que yo lo alimento y le da de comer. Una para el abuelito. Pero nunca coman a su cerdito. No le saquen las tripas ni nada. Yo no voy a dejar que te metan a la olla. Y no dejaré que te coman. Chao.